Cristo es la fortaleza de mi vida que le da fuerza a mi corazón si no fuera por su gran misericordia mi alma no tendría salvación yo esperaré despierto su venida como aquellas cinco vírgenes prudentes yo llevaré mi lámpara encendida tomaré conmigo mi aceite como quisiera que mi Cristo viniera a buscar en sus siglos los escogidos que hemos creído en su promesa en su promesa tu sangre tu sangre cuando Cristo cuando Cristo venga en su gloria y con él todos sus santos ángeles yo quiero estar a su derecha y no tener de que avergonzarme de que avergonzarme yo esperaré despierto su venida como aquellas cinco vírgenes prudentes yo llevaré mi lámpara la encendida la encendida tomaré conmigo mi aceite como quisiera que mi Cristo viniera a buscar sus siglos los escogidos que hemos creído en su promesa mi Dios eterno Dios admirable gracias por darnos la vida eterna al derramar tu sangre gracias por darnos la vida eterna al derramar tu sangre gracias Señor por esa sangre derramada en la cruz gracias mi Señor y mi Dios